¿Sabes cuáles son los problemas neurológicos? ¿Sabes cuáles son esos síntomas que deben tener cuando hay un problema neurológico en nuestros niños? Pues si no tenemos ni idea de todo lo que tiene que ver con lo neuronal de nuestros pequeños, entonces, ¡estás en apuros! ¿Qué tal? Les damos una vez más la bienvenida a En Apuros, a ustedes que son padres, madres y cuidadores, que están interesados en la crianza consciente y respetuosa, y hoy nos reunimos una vez más para que hablemos y aprendamos sobre los diferentes temas que nos interesan hoy, las lesiones neurológicas. Así es, Juan Pablo, y con un tema que es muy especial, muy especializado, pero que realmente sabemos que muchos papás o muchas familias lo pueden padecer y que no solamente se da durante el embarazo, sino que también se puede dar después, el bebé nace y pueden haber algunas fallas neurológicas que empiecen a afectar a la familia, entonces hoy vamos a tratar este tema no solo desde los médicos, sino desde la experiencia de una mamá que ha vivido este proceso con uno de sus hijos. Así es, y como si fuera poco para complementar los temas que vemos en el día a día, hoy tendremos lunes de lactancia y nos estará acompañando una invitada muy especial que nos va a enseñar sobre cómo debe ser esa consulta prenatal para que estemos bien preparados y bien en la jugada, sobre todo en temas de lactancia. Así es, esa consulta prenatal, pero para la lactancia que está enfocada netamente como a ese tema de saber cómo se prepara el organismo y cómo se prepara la familia para la llegada de ese bebé, entonces muy importante que estén ahí conectados con nosotros, recuerden que nos pueden contactar al 268-6030, ahí estamos recibiendo todas esas llamadas y algo muy bonito Juan Pablo, y es que uno de los temas que vamos a tratar el día de hoy lo vamos a hacer porque una de nuestras televidentes nos escribió un mensaje y nos dijo hey compañeros, en apuros, quiero que traten este tema de las lesiones neurológicas. Así es, entonces como esto es telemedina, aquí te ves, aquí te escuchas, aquí participas, aquí construimos programa, damos cabida a esta serie de temas, si ustedes quieren que tratemos algún tema especial, escríbanos en apuros arroba telemedellín punto tv, y para comenzar vamos a ponerle un poco de diversión al asunto con nuestra reconocida sección de entre papás, donde dos papás de manera muy particular comparten cosas de su día a día, de que pueden hablar dos papás juntos, Pau. De todas las travesuras que hacen unos hijos, de que están trasnochados, que ya no les alcanza el tiempo para nada, para verte ir a jugar fútbol, para hacer muchas cosas, entonces creo que de eso pueden hablar los papás. Veamos entonces entre papás. Y eso Hugo, contá. Ay Alicia no me deja dormir. Ah, no sé cómo le ha ido con Isabela, Remedios, Verónica, Valentina. Valerio. Ah, Valeria, si estás de trasnochado que ni te acordarás del nombre de la niña. Ay hermano, Alicia todos los días a las dos de la mañana se despierta, horario fijo. Teterito. Ojalá fuera tetero. Popociado. Ah, mía. Pero Hugo, pues así pasa con los niños, y esa es nuestra paternidad, un día a la vez. Mateo. Mateo, pájate ahí. Ay, ay, ay. Culi cagó a ponerme a pelear con su mamá para allá, lo todo raspado hasta ahora. Ahí cayó, ahí cayó. ¿Por qué está llorando? No sé, Hugo, es que los niños lloran por cualquier cosa. Es normal que los niños lloren. Lo que no es normal es que los hombres estén llorando por cualquier cosa, como por ejemplo, Andrés, ¿no ve? Ay, Andrés, vamos al parque con Hugo y con los niños. Ay, no, no, no puedo, mi esposa no me deja. O la vez que íbamos para el clásico. Andrés, vamos a ver el partido. Ay, no, no, es que no puedo salir. Pues, a ver, si a mí mi esposa me dice que no salga, pues no salgo. No me pongo a llorar. No es que en mi casa se hace lo que yo ve. En la mía también, en la mía también, Juan Pablo, después de que barro, plancho, lavo, trapeo y sobre todo lavo los platos. Ahí sí me van a salir. Bueno, realmente no estaba muy equivocada cuando decía eso, que conversan los papás, que es de ese día a día, de lo que pasa, de lo que pueden hacer, de lo que dejan de hacer, todo porque llegó un nuevo miembro al hogar. Bueno, y les cuento que ya está nuestra primera invitada al día de hoy, se trata de Catalina Zapata, ella es licenciada en educación, con ese énfasis en educación especial. Catalina, bienvenida, qué rico que estés acá con nosotros. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Catalina, hoy vamos a tratar un tema y es de esas lesiones neurológicas y, bueno, partamos de eso, ¿qué es una lesión neurológica? Bueno, una lesión neurológica es cuando cierta área de nuestro cerebro deja de funcionar por algo que pasó, puede ser en el momento de la gestación, en el momento del parto o después del parto. Catalina, si es en el momento de la gestación, ¿qué acciones o qué situaciones son las que se pueden presentar para que haya esa lesión? Bueno, existen ciertas lesiones que se dan, que son de manera congénita, entonces es todo lo que tiene que ver con esa genética que hace que hayan esas lesiones en esos cerebritos que se están formando y también hay situaciones que lo determinan, entonces el consumo de licor, las drogas, algunos accidentes que le pueden pasar a esa madre gestante, una caída, todas esas cosas lo pueden determinar. Este tema se convierte en muy complejo porque uno diría, bueno, si pasa en el momento de la gestación, uno creería que de pronto los especialistas, la nueva tecnología que existe hoy en día, podría detectarse a tiempo y usted mentalmente, los papás mentalmente estar preparados que de pronto su hijo viene con alguna lesión neurológica que va a atender o que va a necesitar de otros cuidados, pero ha llegado el caso que no pasa ahí, sino que pasa después de que el bebé nace, ¿cuáles son esas lesiones que se pueden dar después del nacimiento y que tal vez los papás no sabían, no estaban preparados, pero que les toca asumir como este reto tan grande? Bueno, por ejemplo, una de las más comunes que vemos es la parálisis cerebral. Inicialmente cuando nuestros bebés nacen, pues pensamos que todo el desarrollo está acorde, pero empezamos a ver que los comportamientos, las acciones no son acordes al desarrollo de los bebés comúnmente, entonces es ahí donde los papás debemos de ser súper observadores, asistir a las citas, al control de desarrollo para que podamos detectar a tiempo que existe una lesión. La parálisis cerebral, dentro de las lesiones más comunes, ¿qué otras podríamos enumerar? También podemos hablar de la espina bífida, podemos hablar de que algún accidente cerebrovascular también nos puede generar esa lesión neurológica y que es muy diferente el trato que se le da a la lesión neurológica de un adulto a la lesión de un niño. ¿Cómo sería en el caso de los niños? ¿Y cuál es la diferencia? ¿Por qué se diferencia en tratar este tipo de cosas? Bueno, Juan Pablo, es diferente porque cuando el adulto ya tiene todas sus habilidades cognitivas, motoras y sociales, digamos que ya hay un pro en todo ese desarrollo. En cambio, cuando hablamos de los niños, apenas esas habilidades se van a potenciar. Entonces, como tenemos una lesión que no permite que ese desarrollo sea acorde, necesitamos hacer como un extra en toda esa estimulación para que esas habilidades logren estar en algún momento. Bueno, Catalina, nos contaba ahorita que tenía un hermoso video, hablemos de el niño, cuántos años tiene y también hablemos de ese proceso que llevas con él, porque pronto no es una lesión neurológica, pero sí, digamos, es una afectación cognitiva que él tiene, si es cognitiva, de extremidades, perdón, de extremidades, bueno, digamos la afectación que él tiene y cómo ha sido ese proceso con él. Bueno, ese proceso, digamos que es como un, como una luz que yo pienso que Dios me dio en el camino, porque yo siempre he trabajado con niños que tienen la lesión neurológica, entonces yo le decía a los papás ánimo, podemos lograr cosas muy juiciosos con todos los apoyos, con todas las terapias, con toda la estimulación. Resulta que yo tengo un bebecito de seis meses, con ese bebecito estamos viviendo un proceso porque tiene pie quinovaro bilateral, es un proceso que tiene corrección gracias a Dios, desde el inicio estamos con ortopedia, pero quizás Dios me dio el camino y me dijo, bueno, si tú le insistes tanto a los papás que trabajen, que se esfuercen, que lo hagan con amor, hazlo con tu hijo, entonces eso es lo que yo vivo con Dani, ya tuvimos la cirugía, ya vamos para la célula, gracias a Dios nos ha ido súper bien, por eso les digo a los papás que están súper juiciosos, porque pues yo he visto que con mi bebé se pueden lograr muchas cosas, entonces ustedes también con sus hijos lo pueden hacer. Qué bien esto que nos cuentas, porque para nosotros es muy valioso, Catalina, compartir las experiencias que cada uno ha tenido, porque cada hijo es distinto, cada hijo es especial, cada hijo es un mundo de cosas por aprender, ¿qué es lo que has aprendido tú de esta situación con tu pequeña? Bueno, yo he aprendido que primero que todo es muy importante como el positivismo, ver las cosas de buena manera, pensar de que tienen solución y buscar las ayudas en el momento que son necesarias, tratar de que sean a tiempo, en el tiempo de que ellos se puedan corregir, puedan lograr cosas y hacer las cosas muy continuas, pues es mucha perseverancia, por ejemplo, los yesitos son pesados, entonces uno podría decir, no, no se los voy a poner porque es que me pesan, me cansan, es un peso externo que voy a tener, pero es lo que va a hacer que en el tiempo él ya no lo sos y pueda caminar normal. Bueno, Catalina, esas experiencias bonitas, porque sabemos que eres docente y estás enfocada en este tema de la docencia para niños especiales, para niños con capacidades diferentes, una experiencia o algo que nos puedas contar de su proceso como docente. Bueno, experiencias, yo creo que tengo muchas, pero hay unas como más significantes que otras, una es que uno de mis usuarios que cuando llegó a la valoración era típico a todo, pues no se quería sentar, no miraba a los ojos, no respondía como a ningún estímulo, el año pasado logró escribir su nombre, entonces eso para mí es un logro muy grande. Y otras, que yo tengo usuarios que simplemente mueven los ojos, pero lo que yo le digo a sus papás, con el movimiento de los ojos, ellos nos comunican muchas cosas, nos cuentan que están felices, que están tristes, que están esperando una visita, que los tengamos en cuenta cuando hay reuniones sociales, estas son como pues dos cosas muy significativas que me han pasado. Catalina, errores comunes que cometemos los papás, las mamás, los cuidadores, frente a lo que son las lesiones de nuestros pequeños, que pues no comprendemos, o sea, muchas veces cada lesión es distinta, entonces a veces uno no logra como comprender, porque se trata de algo cognitivo, más no de algo explícitamente físico, entonces, ¿cuáles son esos errores que normalmente cometemos? Bueno, yo creo que en los errores, ahí sí hay unos súper específicos, el primero es no darnos cuenta que el déficit cognitivo, el deterioro cognitivo es importante, porque como es algo que no se ve, entonces nos preocupamos por qué no camina, por qué no habla, quizás por qué no come, pero hay que pensar que ese niño tiene un aprendizaje, entonces eso es súper importante, pensar que ellos a nivel cognitivo también tienen un desarrollo, otro que nos dedicamos como a limpiarlo, alimentarlo y a que esté limpiecito, pero no pensamos en que tiene unos sentimientos, unos deseos, unos gustos, unas cosas que le molestan, entonces es importante que así esos niños o esas personas no nos hablen, pues les preguntemos cómo te sientes, si quieres esto, si te gusta, porque si no nos respondan, pues ellos tienen como sus sentimientos ahí, y otra cosa muy importante es que entonces como no se mueve, los dejamos a un ladito, entonces no les leemos, no les cantamos, como que él está en su sillita bonito y ya, no, hay que tenerlo como en cuenta. Como que él tiene un problema, entonces no, ahí tiene un problema y sigamos por acá, por nuestro lado, como si nada de lo que hagamos le interesara, cuando es el contrario, debemos tratarlo a la par, como tratamos a cualquier pequeño. Por ejemplo, a mí, algo muy bonito que me apareció alguna vez en una fiesta que hicieron en mi trabajo, fue que los niños que no tenían alimentación, su tarrito con el alimento, pues que se les daba la leche, se los decoraban y esa es la sorpresa de tal persona, entonces esta es la sorpresa para ti, claro, no puedes comer torta y helado, pero eso es su alimento. Bueno, Catalina, de verdad que acá se empieza a tocar un tema muy sensible, muy bonito y de ese comportamiento que no solamente son como esos cambios que tienen que tener los padres de familia en el lugar cuando llega un caso de un hijo así, sino también nosotros como sociedad cuando empezamos a interactuar con ellos, pero para que podamos conversar sobre estos temas, nos vamos a ir a unos mensajes institucionales y ya regresamos. Estás viendo En Apuros Hola En Apuros, soy Geraldine Zivik y bueno, mi apuro como mamá, mi anécdota fue de hace bastantes años, bueno, uno siempre está en apuros y en el mundo. En constantes experiencias con los hijos, cuando operaron a mi hijo a corazón abierto, fue un problema que tenía, fue una situación bastante complicada, pero bueno, de la que salimos muy fortalecidos y muy bien de esa situación, paralelo a eso, cuando operan a mi hijo, nace mi otra hija y bueno, fue una situación bastante en apuros porque yo tenía que estar corriendo de la clínica a mi casa, dándole de lactar a mi hija chiquitita, corriendo para cuidados intensivos a estar con mi hijo, entonces bueno, fue una situación bastante apretada, pero en la que salimos muy fortalecidos y muy bien. Y ahí teníamos El Apuro de Geraldine Zivik, talentosísima, talentosísima actriz que nos ha concedido esta entrevista para nuestro programa y pues como tenemos que hacer alusión a nuestro nombre, en Apuros, pues bueno, Catalina, un apuro que tú hayas tenido con tu pequeño en cualquier etapa de su desarrollo. Bueno, mi bebé aún es muy pequeño, pero yo creo que un apuro fue que muy rápido vi que roló, tenía como cuatro editas de nacido cuando dio la vuelta, incluso todos nos asustamos. ¡Ay, ay, se nos va a caer! Claro, era demasiado pronto para que lo hiciera. Pero no se cayó, no pasó nada. No, no pasó nada, gracias a ver la cama pues es amplia, pero sí fue... Un momento de susto que uno dice, si se me cae, ya sí es una situación en Apuros. En Apuros. Igual es preocupante, yo creo que es muy común, cuando los niños empiezan ya como a gatear o a darle a voltecita, que los papás cuando menos piensan, dan pa'l piso. Sí, pero yo tengo una posición y se las quiero compartir a todos los papás, mamás y cuidadores, y es que la caída va a ser inevitable. Por más que te esfuerces, por más cámaras que tengas a su alrededor, por más ojos que estén ahí para agarrarlo, en algún momento se va a caer del colchón, va a pisar un charquito, va a pisar el piso trapeado, y la caída va a ser inminente, chichón inminente. Sí, o sea, pero... Hay que tratar de evitarlo. Este modo de jugar, soldado avisado, no muere en guerra. Entonces, ya sabemos que nuestros pequeños pueden caerse, es que ellos y el piso son como que muy amigos. Así es. Bueno, Catalina, retomando nuevamente este tema y lo dejamos ahí en punta, y es qué hacer como papás, qué hacer como ciudadanos, que empezamos a interactuar con estos niños, que tienen esas capacidades diversas. Entonces, ¿cuáles son esos consejos para los papás que de pronto empiezan o les anuncian que su hijo de pronto viene con alguna lesión neurológica? Bueno, yo pienso que una es buscar ayuda, buscar ayuda en el momento preciso, buscar ayuda médica. Hay muchas personas que dicen, hazle esta cosita, ponle eso, no, es mejor que nos asesoremos bien para que el desarrollo se pueda dar acorde. Y buscar instituciones, instituciones de rehabilitación neurológica, hacer los exámenes correspondientes, acudir a todas las citas para que podamos hacer como el proceso beneficioso. Muy bien. Catalina, el hecho de tú estar rodeada de niños, capacitándoles, ayudándoles, velando por ellos en estas circunstancias, te ha llevado a escribir un libro. Cuéntanos entonces, ¿de qué se trata? Bueno, sí, yo desde 2018 inicié a escribir un libro que se llama ¿Por qué tú? ¿Por qué yo? El libro habla pues como de todas las experiencias que yo he vivido a lo largo del trabajo con personas con lesión neurológica. Bueno, hablemos entonces de este acompañamiento que debemos hacer, porque ahorita detrás de cámaras usted nos decía, es que a los niños hay que tenerlos ahí, entonces sí, el resto de niños del barrio, de la cuadra, de primitos están jugando, listo, metamos a jugar al niño, así tal vez no se mueva o así tal vez solamente nos hable con sus ojos. ¿Cómo hacer esto y qué errores comunes cometen de pronto los papás al dejarle al niño o a la niña aislado? Bueno, un error muy frecuente es lo que decía pues al inicio, que como nos encargamos de que esté limpio, llenito y que todo lo que tenga que ver como con él esté al día, entonces esas actividades sociales, eso cognitivo lo dejamos de lado. Pero estos niños con lesión neurológica también aprenden, también se divierten, les gusta ir a las fiestas, entonces primero que los papás y los cuidadores aceptemos que hay una lesión, pues que tampoco nos digamos de que no, no hay, no, primero de que la aceptemos y luego de que trabajemos en beneficio de ella. ¿Cómo podríamos decir que nuestro trabajo con un pequeño que tiene una lesión neurológica es adecuado? ¿Qué acciones tenemos con ellos? Bueno, yo pienso que los papás desde la razón de ser, del amor, todo lo que podamos hacer por ellos va a ser en el bien, tenerlos en cuenta, hacer las actividades para que ellos también se sientan bien, celebrarles su cumpleaños, llevarlos a la escuela, tenerlos en cuenta a la hora de vestirlos, quieres esta ropa o quieres esta, todo eso ayuda. Bueno, Catalina, hay lesiones neurológicas que perdurarán durante toda la vida, pero de pronto existen algunas que gracias a las terapias, a los procesos, al acompañamiento que se hace, pueden mejorar o disminuir en un 100%. Sí, igual así la lesión sea muy dura, si hay una intervención, puede mejorar. Muy bien, muchos padres pensarán que es el fin del mundo, si los pequeños nacen bajo estas circunstancias. Un mensaje final, Catalina, que le podemos dejar a los papás, mamás y cuidadores con respecto a esta situación. Bueno, mi mensaje, y se los digo desde el fondo de mi corazón, es que disfruten esos niños, que los disfruten mucho, que trabajen con ellos por amor y que tengan en cuenta que ellos son un ser que sienten y que viven y que tienen las mismas ilusiones y sueños que nosotros. Entonces, que hagamos muchas cosas por ellos para que sean muy felices. Bueno, Catalina, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales? Y de pronto, ahora que ya vas a sacar este libro, también, ¿dónde lo van a poder conseguir las personas que quieran conocer más de esto? Bueno, en Facebook estoy como Zapata Cata, y en Instagram, ¿por qué tú, por qué yo? con guión bajo, y cata.zapatabari, así me pueden encontrar también en Instagram. Bueno, pregunta, 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 antes de despedirte, Cata, porque pues como hoy tenemos lunes de lactancia, quisiera saber si algunas de estas lesiones pueden impedir que los niños se puedan lactar del pecho de mamá. O sea, ¿ellos pueden tener alguna dificultad frente a la lactancia? Pues yo pensaría que de pronto algún niño, ya que tenga dificultades a nivel orofacial, eso sí, pues podría impedir que ellos tengan como el proceso de succión. Pero sea la parálisis u otras, la espina bífida, ¿ellos siguen conservando ese instinto de succión y de poderse pegar un pechito, o qué has visto tú en tu experiencia? Bueno, pues lo que yo he visto es que a algunos niños sí se les dificulta porque no tienen ese reflejo de succión, pero hay otros que no, que sí lo logran hacer. Bueno, eso era dudas porque hoy es lunes de lactancia, más adelante vendremos con la doctora Paola que nos va a ayudar y a orientar mucho, como siempre, en apuros, sacándonos de esos apuros de lactancia. A Catalina, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A ustedes, muchísimas gracias. Las puertas abiertas cuando tengas el libro y lo podemos mostrar aquí, ya publicado y compartir todas esas experiencias. Listo, muchísimas gracias. Espero que la información haya sido beneficiosa para algunos padres. Bueno, Catalina, y también admirarte por ese trabajo y esa labor que desarrollas como docente y acompañamiento a todos estos niños y niñas que tienen este tipo de lesiones que sabemos que no es fácil y que necesita de mucha paciencia, de mucha tranquilidad, de calma y de muchísimo amor por ellos. Entonces, de verdad que muchas gracias que sé que realizan una labor muy bonita. Muchísimas gracias a ti. Y hablando de todos estos temas y de todos los apuros que pasan y de todo lo que hay detrás de tener un hermoso hijo, un hermoso bebé, pues les cuento que no todos los casos son fáciles. A veces en el momento del parto hay complicaciones y hay historias muy tesas y por eso los invito a que veamos este video que tenemos preparado para ustedes. Hola, mi nombre es Janet Rodríguez y soy la mamá de María Paz. Mi hogar está conformado por mi esposo Jorge, mi chiqui y yo. Cuando estábamos en embarazo, por una radiografía, por una ecografía, nos dimos cuenta que la niña venía con un problemita en el estómago. No sabíamos bien qué era hasta que nos reuniéramos con el cirujano. Y un mes antes de que naciera, de que yo ya cumpliera mis 39 semanas, nos dimos cuenta que venía con una obstrucción intestinal. Con el papá, 16 de enero de 2015, primera vez que me cargó mi papá, clínica del Rosario. Entonces no sabíamos cómo era el procedimiento cuando ella naciera. Debido pues como a la obstrucción intestinal que tenía, la tuvieron que intervenir ese mismo día. La cirugía pues nos fue muy bien, fue todo un éxito, pero a los cuatro días el intestino de María Paz presentó problemas y se necrosó todo el intestino, casi todo el intestino. Entonces el cirujano nos decía a nosotros, bueno, los voy a dejar aquí, piensen qué vamos a hacer con la vida de María Paz. Y nosotros, pues como papás primerizos, ya te imaginarás, no sabíamos qué hacer. Se nos derrumbó como el mundo, se nos vino todo encima. Fueron esos dos días súper intensos, pues de cuidados intensivos, de que no podía entrar nadie, ni siquiera, o sea, yo era la única que podía entrar a la UCI. Yo lo único que hacía era hablarle a María Paz, o sea, yo le hablaba todo el tiempo, yo le ponía canciones de Dios para que ella se aliviara. Y así fue, todo el apoyo de la familia fue lo que nos ayudó como a salir de todo el problema. Arcángel Rafael, haz que la energía de la cura divina se manifieste en María Paz. A través de María Paz y alrededor de María Paz. Cuando María Paz cumplió dos meses, nos dieron de alta, purificándolo, curándolo y bendiciéndolo de claro. María Paz ya tiene cinco años, acaba de cumplir cinco años y es una niña súper sana. Me gusta, come de todo, todo le cae bien. Somos una familia. Durante todos estos años nos hemos dedicado a darle una buena alimentación y todo este proceso durante todo este tiempo ha sido, es un milagro de vida. Porque es que una niña que tiene intestino tan corto como el de ella, pues es un milagro que esté así de bien. También me gusta practicar la media luna porque es que a mí me gusta. Mi mensaje el día de hoy para todas las familias que están pasando por este proceso tan duro con sus hijos, quiero decirles que no hay nada imposible. Cuando uno acepta como todas estas cosas, en la vida pasan cosas maravillosas. Para nosotros es fundamental la sanación, pues como de mi hija y mía, primero que todo confiar en la parte médica, hacerse como todo el proceso médico. El acompañamiento de la familia es súper importante para la sanación y los pensamientos positivos que tú puedas tener. Uno llama las cosas con la mente y uno debe de ser muy positivo para que las cosas siempre sean positivas. ¡Chita mía, lindo! Las mamás con el poder de la mente logramos todo. Las mamás con ese amor, con ese poder de la mente lo pueden todo. Nada como el amor de mamá. Muchísimas gracias a la familia de María Paz por compartirnos esta linda y bella historia de superación, donde vemos que ya la pequeña disfruta de una muy buena salud. Si ustedes quieren que grabemos las historias de ustedes, de sus pequeños, esas historias de vida, escríbanos en apuros arroba telemedellín.tv. Y pues, como tenemos lunes de lactancia, pues, Pau, vamos a presentar unas curiosidades. Son cosas que uno encuentra en la red, puede que sí, puede que no, pero que nos permiten tener como una conversadita, una tertulia y comparar puntos de vista y aprender entonces al respecto. Lo que viene a continuación lo hemos llamado las curiosidades sobre los pechos. ¿Por qué los pechos? Porque ya hemos aprendido en nuestros lunes de lactancia que senos, como que no. Seno es este. Y todos tenemos seno. Pero pechos, tetas, son las que nos dan entonces de la leche materna. Vamos a hablar entonces de las curiosidades sobre los pechos y dice de la siguiente manera. La primera curiosidad es, los humanos son los únicos primates con senos permanentes. El resto de nuestros hermanos monos no tienen pechos prominentes. Y esto solo ocurre cuando amamantan a las crías, mientras que las mujeres siempre tienen los senos hinchados. Vamos a explicar esto porque, pues, algunos dirán, pues, que no, nosotros no descendemos del mono, no, nada que ver con eso. Pero pongámonos a pensar en la naturaleza. Si nos ponemos a ver, el resto de animales, mamíferos, los pechos están como... Como aditos, como escondiditos. Exacto, como escondiditos. Pero cuando ya están gestando y ya cuando nacen sus crías... O en el proceso de lactar, ahí salen. Salen así prominentes. Pero las mujeres siempre los tienen ahí puestecitos, que también les crecen, pero ellas ya los tienen, ya se ven. Así es, normalmente aumenta un poquito el tamaño, dicen los médicos, no sé por qué no me ha pasado, Juan Pablo. Pero normalmente aumentan el tamaño cuando empiezan ese proceso de lactancia. Pues, vamos a ver una de las curiosidades, donde también nos presentan otras situaciones donde también se puede aumentar. La mayor amenaza, el cáncer de mama. Algunos de los países con mayor mortalidad por cáncer de mama son Europa Occidental, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Suecia, Inglaterra, Holanda, Brasil y Dinamarca. Y ustedes dirán, pero no hay ningún país suramericano ahí en esa lista. Pues, como les decimos, esto es de la fuente de bibliochile.cl. Pero aquí también vivimos el cáncer de mama. Por eso la invitación es siempre el autocuidado, palparse, revisar, ir a consulta, porque esa es la mayor amenaza que tienen los pechos. Para que entonces estemos muy, muy alerta. Y esto es una labor que no es solo de las mujeres, nosotros también como hombres acompañando a nuestras mamás, a nuestras hermanas, a nuestras amadas. Pues, podemos estar muy atentos y pendientes para que haya un autocontrol. ¿Usted ya se hizo el autocontrol, Pablo? Así es, Juan Pablo. El autocontrol muy juiciosa me lo hago. Y ya, obviamente, todas las herramientas que existen para detectar esto a tiempo. Entonces, es muy juicioso que como mujeres hagamos ese proceso, ese acompañamiento a tiempo ante los especialistas. Muy bien, míreme esta tercera curiosidad tan curiosa. Los pechos más grandes del mundo son talla 102 triple Z. O sea, 102 copa triple Z. ¿Cómo lo hará esta mujer para ponerse poleras? O sea, para ponerse brasier. Mientras el promedio de las mujeres usa tallas entre el 34 y el 40 con copa B, la estadounidense Annie Hawkins Turner tiene una talla de 102 triple Z. Según el libro de los Guinness Records, es la mujer con los pechos más grandes, de manera natural. ¿De manera natural? Sí, de manera natural. O sea, no tiene implantes, no tiene nada. Y esa es la medida, 102 triple Z. ¿Cómo le parece ese dato, Pablo? No, 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 Juan Pablo, me parece increíble. Aparte, lo voy a decir una confesión de mujer acá. Y es, sí, en el tamaño pequeñito pesan. Yo no me quiero imaginar en otro tamaño. O sea, no, cero. Pues hablando de tamaños, Pau, la cuarta curiosidad dice, el tamaño no importa cuando se trata de amamantar. Da lo mismo el porte de la copa que tengas, aunque tus pechos sean de gran tamaño y tengan más tejido graso que unos pechos más pequeños. No tiene ninguna relación con la cantidad de leche que puedes producir. Y eso tiene que ver con la glándula mamaria. Y todas las mujeres están hechas para lactar. La naturaleza de las mujeres es lactar. Por eso, entonces, la invitación es a no predisponernos, porque así tengan pechos pequeños, por ahí va a salir como cual grifo de agua la leche materna. Y ese es uno de los mitos que hemos tratado mucho acá en nuestros lunes de lactancia. Y es que las mujeres siempre tienen esa inquietud y dicen, si mis pechos son pequeños, eso significa que voy a tener poquita leche o que no voy a tener leche. Y eso es totalmente falso, falso de toda falsedad. Sabemos que, digamos, el cuerpo de la mujer está diseñado para eso, para poder amamantar a su bebé y que son muy poquitos o muy escasos las personas, las mujeres, que no pueden o no les baja la leche en el momento que debe ser. Así es, y para cerrar este ciclo de curiosidades, hablando entonces del cambio de tamaño, pues tenemos que los pechos cambian constantemente de tamaño, sea en el periodo menstrual, porque se produce la mayor cantidad de progesterona, también con el consumo de anticonceptivos, también con la llegada del embarazo, entonces ahí vemos. Cuando baja de peso también. Exactamente, cuando se baja de peso, entonces los pechos en las mujeres constantemente están subiendo y bajando, subiendo y bajando, entonces aquí están las curiosidades. Pero nosotros no somos los expertos en el tema, nosotros aquí no somos los sabiondos, es por eso que cada lunes invitamos a alguien muy especial para que nos oriente con respecto al tema y es por eso que después de los mensajes institucionales viene la doctora Paola Correa para hablar entonces en nuestro lunes de lactancia. Así que ya regresamos. Estás viendo En Apuros Si llevas tu infancia contigo, nunca envejecerás. Tom Stop Y continuamos en Apuros y ya está nuestra invitada, se trata de Paola Correa Una Tocaya, por acá que está conmigo, ella es médica cirujana y es experta en lactancia. Doctora Paola, bienvenida. Hola, muchísimas gracias a ustedes por invitarme tan lindos. Bueno, para nosotros siempre una alegría que estés aquí acompañándonos y la invitación es para que nuestros televidentes aprovechen la consulta de nuestra invitada y marquen la línea 268-6033. Ahí está el teléfono, si ustedes tienen alguna duda al respecto, pues nosotros aquí se las podemos resolver. Así es, y yo quiero iniciar esta conversación con la doctora Paola y es que ya me pasaron el datico que tiene dos hermosos hijos. ¿Cómo te manejo? Y bueno, si ella va a hablar de lactancia, que nos cuente cuál fue su experiencia y cómo fue su experiencia en la lactancia con estos dos hermosos hijos. Bueno, pues les cuento que con mi hijo mayor, digamos que tuve una dificultad, fue porque mi hijo, pues digamos todo el embarazo iba súper bien, el parto súper bien, pero cuando nace se tiene que quedar en cuidados intensivos porque tuvo una dificultad respiratoria, que no pudo salir en ese momento, entonces lo tuvieron que llevar para cuidados intensivos, cuando entonces, digamos que me enfrento a una separación que no esperaba, porque no la creía, y todo iba muy bien durante el embarazo, entonces cuando él se va para cuidados intensivos, pues yo tengo que, digamos, implementar unas medidas diferentes para poder alimentar a Sebas, inicialmente pues la producción de leche no era suficiente, entonces a él lo alimentan con fórmula inicialmente, pero luego pues cuando ya estamos en casa empezamos el proceso de recuperación de la lactancia. Pues con Nicolás, pues que es el chiquito, pues no tuve esa dificultad, pues con Nico, pues digamos el embarazo muy normal, el parto vaginal también normal, y ya con el tema de la lactancia pues me voy con él para la casa, y digamos que todo fue más sencillo, ¿cierto? Sí, pero pues definitivamente pues el tema de la separación, para mí es un caso al que las mamás de pronto no estamos como preparadas para ese punto en especial. No, y nadie, yo todavía recuerdo cuando mi primer hijo también nació, y llega luego la pediatra con la noticia de, me lo tengo que llevar, y uno como que, pero no, 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 ¿por qué? Y de ahí una lágrima se suelta y es un momento como muy difícil. Doctora, hablemos un poquito porque me causa mucha curiosidad y sería muy rico en lunes de lactancia educar a las mamás y a los papás o cuidadores al respecto con el caso de tu primer hijo. ¿Cómo debe ser esa recuperación de la lactancia? Y si puede pasar que por una mala praxis de no saber cómo conectar bien al bebé, de pronto nunca nos reciba la teta. Sí, no, pues miren, en general, pues cuando las mamás y los bebés son separados por alguna razón, ya sea, digamos, por un caso particular de la mamá, porque de pronto es la mamá la que está en cuidados intensivos, la que de pronto pues tuvo una complicación del parto, de la cesárea, y ella es la que se tiene que ir para cosas y por alguna razón no puede estar con su bebé, o por el bebé, pues por otra razón, pues digamos que se tengan que separar. Hay posibilidad de que el bebé, digamos, se sienta intranquilo en el pecho, pero eso no significa pues que nunca lo vaya a lograr, pues uno lo que tiene que hacer es como devolverle al bebé la confianza en el pecho, en la capacidad que tienen mamá y bebé de amamantar, y que definitivamente eso se puede ir recuperando pues paulatinamente. A veces uno quisiera que fuera ya, 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 pero a veces son procesos que necesitan un poquito más de tranquilidad, un poco más de tiempo, y definitivamente eso se puede lograr. Que mamá y bebé recuperen pues ese proceso de amamantamiento, ya sea en cuanto a producción o en cuanto al pecho pues directamente, porque muchas veces las mamás, o sea, lo que necesitamos por ejemplo en una consulta de relactación es desmontar la fórmula y desmontar el tetero o el dispositivo que estemos utilizando, para que definitivamente el bebé vuelva al pecho. Entonces esas dos cosas tienen que ir a la par para que el bebé definitivamente vuelva al pecho completamente. Entonces, mamás tranquilas, porque un pensamiento muy recurrente es, entonces si ya aprendió con tetero, no me va a recibir entonces la teta. Como le iniciaron fórmula, o como le iniciaron tetero, o como le iniciaron cualquier otro dispositivo, cuando yo ya me enfrento al pecho, a veces pues pueden tener dificultades, pero no significa que no existan técnicas que les puedan ayudar para devolver al bebé definitivamente al pecho. Bueno, y aquí viene el tema muy importante, y es, ¿por qué es necesario tener esa consulta prenatal a la lactancia? Y ahí es donde se resuelven todas esas dudas, con lo que usted tiene, porque claro, uno llega a ese momento de pronto del parto y llega con la mente nula, en blanco, sin saber, bueno, ¿yo qué voy a hacer? ¿Ahorita tengo que ir a lactar? ¿Cada cuánto? ¿Cómo lo hago? ¿Y si no me baja? ¿Y si el niño se cae en cuisos intensivos? ¿Y si soy yo? Todas las mil preguntas. Para eso está la consulta prenatal, que yo creo que es muy importante. Es la consulta que yo pienso que es más importante de todas las consultas que yo hago y, digamos, ¿en qué momento empezamos a hacer la consulta? Muchas mamás quisieran, hay mamás que me contactan desde la semana 6. Yo estoy en embarazo y quiero saber sobre la lactancia, entonces yo les digo, listo, pero nos vemos en la semana 25 para que miremos el riesgo de que ese bebé nos vaya a nacer prematuro y que ya conozcamos a ese bebé y a esa mamá y a ese embarazo. Porque es que, digamos, que durante el embarazo empiezan a ocurrir ciertos riesgos, la mamá puede tener diabetes gestacional, que no la sabíamos en el principio del embarazo, pueden ser gemelos y al principio de la semana 6 no sabíamos que eran gemelos. Digamos que son muchas cosas que van ocurriendo durante el embarazo y por eso necesitamos que sean en la semana, pues, en el tercer trimestre cuando hacemos la consulta prenatal. Yo necesito conocer al bebé, digamos, cómo está creciendo, cómo es la anatomía de la cara, cómo está su corazón, sus órganos para poder, digamos, definir cómo vamos a hacer esa lactancia en este bebé que nos van a hacer. La mamá, si es hipertensa, si es diabética, pues, en qué condiciones está, si tiene riesgo de un parto prematuro, porque su útero o su placenta no están siendo lo suficientemente competentes como para llevar a término el embarazo o el mismo embarazo, ¿cierto? Entonces, en sí pueden haber embarazos que se podrían complicar de alguna u otra forma. Entonces, en la consulta, por ejemplo, en la semana 28, atiendo a las mamás que tienen algún riesgo de que sus bebés nazcan prematuros. Por ejemplo, los bebés que van por un percentil muy bajito, son bebés que van muy chiquiticos, muy chiquiticos, y les dicen, no, definitivamente, este bebé lo vamos a tener que sacar en la semana 35, 36, pues, entonces, de pronto nacen antes de tiempo, porque es posible que el ambiente extrauterino sea más benéfico que el ambiente intrauterino, a veces puede, pues, pasar eso. Bueno, y atiendo también las mamás que no tienen ningún riesgo, pues, digamos que todo va bien, las atiendo en la semana 33. Entonces, ahí miramos cómo va a ser esa lactancia de esa mamá y este bebé ya cuando vayan a nacer. O sea, la idea de la consulta prenatal, definitivamente, es que no lleguen al parto a improvisar. A veces hay mamás que me dicen, es que yo ni siquiera sé cómo coger un bebé, entonces, la consulta prenatal les pongo, pues, obviamente, es un bebé, es un muñequito, pues, entonces, se los pongo, los acomodo en el cojín, les acomodo el bebé, les digo, mira, cómo lo vas a coger la cabeza con este dedo, con este otro, cómo te lo vas a acomodar en el cojín, cómo vas a engancharlo del pecho, si estás acostada, si estás sentada, si por alguna razón, entonces, tu parto fue vía cesárea, entonces, cómo te lo vas a poner y todo eso. Entonces, definitivamente, la consulta prenatal es maravillosa. O sea, atención a la consulta prenatal, porque es real, a ese solo nos preocupamos, es por todo lo que tiene que ver ya con el parto, pues, con todo lo que tiene que ver con la vagina, la cesárea, o sea, del pecho para abajo. Y muchas otras cosas, pues, en la habitación, la ropa, pues, como todas las cosas adicionales a la llegada de un bebé, pero la alimentación, creemos que va a ser así, pues, como, como en realidad es sencillo, pero a veces no es como tan fácil. Entonces, definitivamente, hay mamás, hay mamás muy especiales que definitivamente se deberían preparar. ¿Qué puede pasar con nosotros? Porque diría yo que uno se relaja, como que, ah, no, como papá o mamá, porque, por ejemplo, nosotros nunca tuvimos esa consulta prenatal de lactancia, sino que como que dimos por hecho que, ¿no?, ellos nacen, por instintos se pegan y ta, 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 y empieza uno a ver como que está lacerando, nos está pegando, está como tirándose para atrás, y ahí sí, entonces, donde uno dice, auxilio, auxilio, asesoras de lactancia, aquí necesitamos ayuda, cuando uno puede prevenir muchas situaciones de estas. Claro que sí, miren, ahorita que me estás diciendo que si los papás, pues, que pensé que me estabas hablando específicamente de la paternidad, pues, definitivamente, los papás hombres o, digamos, la pareja o la persona que vaya a acompañar a la mamá en los primeros días del parto, definitivamente tiene que asistir a la consulta prenatal, o sea, las mamás ya a veces llegan solitas, y yo, bueno, ¿quién más va a estar contigo?, porque a veces, por ejemplo, la mamá tuvo un parto que de pronto estaba muy mareadita, o fue por vía César, entonces está como maluconcita, entonces, en ese caso, es el papá el que se encarga de, digamos, de enganchar al bebé y de hacer, digamos, todas las maniobras frente a esto, de acomodarlo, entonces, el papá debería saber cómo va a acomodar a su bebé en todo ese proceso, cuando las mamás están muy mareaditas. Estuve una mamá que me decía, a ver, estaba, pues, tuvo un sangrado más de lo esperado, y llega y me dice, yo estaba tan mareadita, y lo único que me acuerdo es mi esposo encima, estaba súper enganchado ahí, buscando cómo amantar a su bebé, entonces, definitivamente, los papás deben saber cómo hacerlo, o el acompañante, pues, que vaya a tener la mamá, o sea, puede ser la abuela del bebé, o la tía, la hermana, pues, quien sea, definitivamente deberían consultar. Hay mamás que, digamos que en especial, uno dice, esta mamá se va a enredar en la lactancia. Un ejemplo, gemelos. Ajá, claro. Pues, uno de entrada dice, gemelos, ya. ¿Pueden empezar a pegar uno, ahora cómo pego los dos? Exacto, entonces, por ejemplo, mamás de gemelos deberían hacer una consulta prenatal de lactancia, cómo los va a enganchar, qué debo hacer, si el uno, si vienen los dos, si vengo de a uno, quién se encarga del uno y del otro, qué debe hacer cuando los dos tienen hambre, todo eso. Por ejemplo, las mamás que tienen, digamos, una cirugía mamaria, estas mamás también deberían hacer una consulta prenatal. A veces, las transformaciones de los fechos podrían generar ciertas dificultades que se podrían, pues, que se podrían enfocar y prever desde antes. Mamás y bebés que van a ser separados, por ejemplo, en mi caso, pues, digamos, yo no me esperaba una separación, pero hay familias que sí, o sea, que uno dice, esta mamá se va a complicar y es posible que se vayan a tener que separar. Entonces, mamá se va para un lado y bebé se va para el otro. Entonces, esta mamá, a veces yo les digo, mira, posiblemente tu lactancia desde el principio va a depender de extracción. Entonces, si va a depender de extracción, vamos a tener que aprender a hacer extracción manual, vamos a tener que tener de pronto un extractor. Si la extracción manual no es tan sencilla, pues, en ciertas mamás, hay mamás que tienen unas anatomías que son un poco más difíciles en ese sentido. Hay mamás que tienen unos pechos pequeños, digamos, más fáciles. Hay unas mamás que tienen unos pechos más grandes, que son un poco más complejos para cierto tipo de extracciones que no son tan, pues, tan fáciles para todas. Y a veces las mamás ven videos y dicen, ¿cómo no? Listo, así es y así me fui, pero resulta que la anatomía de ella y de su bebé son completamente diferentes. Son muy distintas. Bueno, doctora Paula, le cuento que tenemos llamada en este momento. Está con nosotros María Camila. María Camila, qué rico saludarte. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, María Camila, cuéntanos, ¿qué consulta, qué pregunta tienes hoy para la doctora Paula? Bueno, doctora, mira, yo tengo un bebé de tres meses. Te cuento que a mí me fue muy, muy bien en el embarazo, el parto natural. De hecho, pues, estuve muy, muy informada, muy, muy asesorada. Inicialmente nos fue súper bien con la lactancia, el bebé se pegó inmediatamente. Nos fue de verdad muy bien, muy bien. Hasta los dos meses, que de hecho, pues, todo el mundo me decía, pero ¿por qué vive pegado el atleta? ¿Por qué vive pegado yo? Hay que, o sea, no quiero, digamos, condicionarlo a demanda, libre demanda. Fueron ya los dos meses que hice revisión con el pediatra y me dijo que el bebé estaba, no estaba en el peso que tenía que estar. Entonces, ahí es cuando mamá primeriza se paniquea. Impresionante, y entonces el doctor me manda a darle un tetero de fórmula después de cada lactancia, ¿cierto? Después de alimentarlo. El bebé, pues, obviamente empieza a ganar peso, pero estoy en la situación en este momento en el que ya me cambió todo y estoy haciendo una, pues, como una alimentación mixta. Porque, pues, insistir, insistir y nunca desistir, estoy, pues, dándole pecho, pero también le estoy dando fórmula, algo que no me gusta, pero que el bebé en algunas situaciones ya llega a un punto en que me llora, me llora, rechaza. Pues, no rechaza el pecho, porque él no lo va a rechazar, pero llega a un punto en que, como tratándome de decir, mami, dame tetero, dame de verdad comida, que me estoy muriendo de hambre. Entonces, uno desesperadamente va después de intentar con los dos pechos, todas las posturas, y ya uno ya desesperadamente va ahí y arma el peterito. Entonces, ¿qué recomendación me tienes para esta situación y para poder incrementar mi producción? Otra cosa antes de, perdón, aquí estoy estornudando, que precisamente en este momento estoy dando pecho. Otra recomendación, me han mandado de todo, me estoy tomando hinojo, estoy tomando unas pastillas, don Peridona, no sé si lo dije bien. Mejor dicho, estoy haciendo hasta para vender. ¿Qué recomendación me tiene su extra? Bueno, miren, ¿qué es importante saber con respecto a la transferencia de la leche? Como el pecho no es transparente, yo debo asegurar que el bebé sí esté consumiendo leche, ¿cierto? Entonces, a veces hay signos que a uno le van diciendo que de pronto no está tomando lo suficiente. Dejan de mojar los suficientes pañales, empiezan con estreñimiento, ¿cierto? Pero entonces dicen, no, es que está estreñido, pero resulta que el bebé está un poquito más deshidratado de lo que debería. Y lo otro es el peso. Entonces, uno siempre debe asegurar que el bebé haga pipí, haga popó y crezca. Y eso me va a demostrar que definitivamente el bebé sí está tomando buena cantidad de leche. Entonces, esos son los signos básicos para saber si mi bebé sí está tomando buena cantidad de leche. Si de pronto está quedadito, es posible que lo que esté logrando extraer del pecho no sea lo suficiente para generarle un crecimiento adecuado. ¿Qué podríamos hacer, digamos, en vez de la fórmula? Podríamos empezar a hacer extracción y en vez de darle, digamos, ese teterito de fórmula, le damos, digamos, ojalá fuera en otro dispositivo. Pero inicialmente, pues, yo le daría, pues, digamos, la misma cantidad de fórmula se la daría en leche materna. Y empezar a darle más cantidad de leche materna y así empezamos a desmontar la fórmula. Y luego desmontamos entonces el otro dispositivo. Pero entonces, en ese caso sería empezar a extraer juiciosa. Yo le recomendaría cada dos horas durante 20 minutos. Si no sabes hacer extracción manual, entonces la recomendación sería utilizar un dispositivo eléctrico, pues, que en general a mí me parece que son más fáciles porque no hay necesidad ni siquiera de pensar. Entonces, tú simplemente te lo pones, te puedes poner un topsito, hombras y hermanos libres y puedes estar comiendo, puedes estar, digamos, acompañando a tu bebé, puedes estar doblando ropita, organizándote, lavándote dientes y puedes al mismo tiempo estar haciendo extracción. Digamos que no quitaría tanto tiempo como a veces otros métodos, digamos, de extracción. Entonces, definitivamente con esta mamá tenemos que ponerla a producir más cantidad de leche. Eso se lograría, digamos, con la extracción. Hay un dispositivo que venden en el consultorio donde yo trabajo que es como una copita de silicona. No sé si en algún momento la han visto. A mí me parece súper chévere, pues, no la tengo aquí, pero es muy, muy bacancita. La pueden ver en mis redes sociales. Ahí la encuentran, que yo la recomiendo a muchos. ¿Tus redes para qué? Ah, Derea Paola Correa. Doctora Paola Correa. Eso, Derea Paola Correa. Entonces, ahí, entonces, este dispositivo es muy chévere porque la mamá está amamantando y al mismo tiempo está aumentando su producción de leche. Yo la llamo el gemelito. Entonces, ¿qué pasa? Inicialmente la mamá puede notar que solamente caen unas cuantas goticas de su pecho en la copita, pero luego tercer, cuarto, quinto día ya empieza a notar que va aumentando cada vez más la producción. Hay mamás que me mandan, mira, mira ya cómo voy. Y me muestran dos, tres, tres oncitas. Y eso es súper emocionante. Entonces, ahí podríamos empezar a desmontar la fórmula y luego empezaríamos a mirar. Otra de las cosas que hay que ver es también cómo está haciendo el bebé el agarre, que es fundamental para la producción, y la succión. Porque si es un bebé que de pronto es muy pausado, muy tranquilo, hace una succión demasiado suave o duerme todo el tiempo en el pecho. Que hay bebés que se enganchan y fruncen, quedan dormiditos. Entonces, definitivamente tendrían que tener una succión eficiente, fuerte, con ganas, durante un lapso bueno de amamantamiento. Y además tendrían que tener un agarre correcto. El agarre es indispensable para la lactancia. Entonces, en esta mamá, verificar agarre, verificar succión, frecuencia en el pecho y hacer extracción. Bueno, doctora Paola y a nuestra televidente María Camila, gracias por llamarnos. Sabemos que hay temas muy específicos que se necesitarían de toda una consulta. Pero la doctora Paola, que nos acompañó de pronto, le dio un poquito de luz para saber qué hacer en este caso. Doctora, el tiempo en televisión es sumamente corto y ya se nos acabó, se nos agotó en nuestro programa. Pero yo creo que Juan Pablo que nos va a tocar invitar nuevamente a la doctora Paola. Sí, sí, sí. Van a tratar esos temas. Los lunes de lactancia son todos tuyos. Sí, 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 listo, listo. Bueno, doctora, muchas gracias por acompañarnos. Recuérdanos las redes sociales. De EREA, Paola Correa. Paola Correa, Juan Pablo. Bueno, de Juanpa Ortices, ¿no? Ni redes sociales. No, mentiras. Gente linda, muchísimas gracias por estar conectados. Nos vemos en un próximo programa. La doctora Paola, muchísimas gracias. Y a ustedes que hacen parte de este programa y nos ayudan a construirlo. Chao, nos vemos. Muchas gracias. Chao. 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 Chao.